Es que tenemos un problema muy grave ahí en Carrillo. Tenemos desde marzo a la fecha que no tenemos agua. Entonces ya hemos ido con la presidenta y la presidenta al principio nos decía que se la pagáramos. Pero nosotros le decíamos que cómo le íbamos a pagar algo que no teníamos. Que nos echara el agua y nos poníamos a mano con ella. Pero seguimos con el mismo problema y ahorita ya no es ni siquiera que nos tome en serio. Vamos y a puras prepotencias nos habla tanto ella como la secretaria. Entonces si ellos están en ese lugar es porque obviamente los pusimos nosotros. Y ellos tienen la obligación de atendernos a la hora que vayamos siendo horas de oficina porque para eso están. Entonces el problema del agua no es un problema sencillo. Porque según ella los niños no pueden tomar agua de la llave ni de ninguna parte porque no hay. Usted me comentaba que el problema es desde marzo pero que parece ser que todo se debe porque estuvieron moviendo las tuberías. Sí, o sea que por su casa de ella está la toma. Entonces ella empezó a que vayan muévane porque no tiene agua mi mamá. Y iban y le movían. Entonces ahorita ya no saben ni cómo correr el agua. La mandó desgraciadamente pura gente inepta que yo creo no entendía nada de agua. Oiga, porque ahorita toda la agua está cargada por un puro lado y nosotros estamos sin ni una gota. Muy bien. El llamado que usted le haga me dicen que ya lo quieren hacer público porque pues obviamente el problema ya es de meses. Pues nosotros ya queremos agua, que sea una solución porque desgraciadamente vamos con ella y su secretaria es muy prepotente. Y yo para mí ya están abusando de su autoridad. ¿Por qué? Porque hasta se ríen de uno. ¿Qué me pueden hacer? O sea, yo no quiero mucha agua porque de hecho en este tiempo sale muy poquita. Pero con ese chorrito que no le faltara a uno de pérdida para su que hacer. Ya se aburrió uno de andar racarreando. O sea, yo quiero que me ayuden y que nos ayuden pues a que manden gente para que vea el agua, que nos la regularice a todas, al parejo, porque no nada más ella tiene derecho. ¡Gracias!